Hola, soy David Canul, soy campechano, nacido y crecido en Palizada. Soy ilustrador profesional desde hace muchos años. Ilustro libros, revistas, soy diseñador gráfico de profesión. Cuando yo me voy a vivir a los 11 años a Bacalar, me toca desde los 12 años. Prácticamente ilustrar libros y revistas. Y sin darme cuenta, yo ya estaba en el mundo de la ilustración a través de la literatura. ¿Por qué Pájaro Toch? Bueno, cuando decido dedicarme al mundo de la ilustración para libros infantiles y juveniles, tenía yo que buscar alguna manera de ser más dinámico y divertido. Entonces, ya hacerme llamar como un ave que me fascina desde la infancia, es una manera también de captar la atención de la niñez, porque ya te ven de manera distinta. No es el clásico licenciado, hola, soy Luis David, ¿no? Entonces, el Pájaro Toch, entonces los niños se te quedan viendo y automáticamente logras con ellos un vínculo creativo, más bien. Desde hace dos años radicó en la Ciudad de México, fui a tocar puertas, fui a conocer a otros ilustradores y conocer al gremio de estos grandes artistas. Y desde eso estoy allí viviendo y ya trabajando para algunas editoriales. Bueno, he ilustrado desde revistas, libros de poesía, de arte, también libros de investigación. En cuanto a libros infantiles y juveniles, por ejemplo, nuestro gran autor campechano Ramón Iván Suárez Camal, próximamente está por salir una novela, y por allí les cuento que ilustré un libro de la Premio Nobel de la Paz, de Rigoberta Menchú, que está igual próximo a salir. Dos obras de esta exposición pertenecen a un libro que se llama Te canto un cuento, escrito por el autor campechano Ramón Iván Suárez Camal, y principalmente es poesía para niños. Una de ellas se titula Roba la Robot, y el otro es Canción de un pirata. Y hace poco ilustré un libro histórico, un libro de historia más bien, que trata sobre la cultura de los piratas, y cómo se descubrió esta zona. Yo creo que todos tenemos pasiones en la vida, y sobre todo, bueno, en mi caso, cuando decido emprender, pues ser ilustrador, no tuve miedo, y dije, pues yo me voy también a la ciudad, yo sé dibujar, y quiero dedicarme a esto, y no he parado, entonces, todo se puede lograr cuando uno quiere, porque los sueños sí se hacen realidad. En el Facebook estoy como El Pájaro Toj, así que les invito a que me sigan, me daría mucho gusto.